Leticia Dolera ha visitado Bilbao para presentar Morder la manzana, un libro que ha escrito desde su punto de vista femenino y feminista. Morder la manzana es una iniciación al feminismo y al conocimiento. En él he querido hacer un repaso histórico de la lucha feminista. Seamos conscientes de las que nos han precedido y de los hombres que han acompañado a esas mujeres luchadoras que reivindicaron nuestros derechos y gracias a las cuales nosotras hoy podemos votar, podemos estudiar, podemos trabajar podemos abortar o podemos estar teniendo esta entrevista tú y yo ahora. Dolera describe situaciones reales sobre vivencias a veces incluso personales en las que está presente la discriminación a las mujeres y donde los micromachismos parece que son aceptados como algo normal por parte de la sociedad. Para acercarnos a la teoría feminista lo que uso son relatos y vivencias en primera persona de mí y de mis amigas a los que luego les hago una lectura de género gracias a la teoría feminista. Los micromachismos son importantes porque al final se convierten en macromachismos. Los micromachismos son los que sostienen la pirámide del patriarcado. La punta del iceberg es el asesinato machista. La base del sistema es totalmente cultural y ahí se encuentran los micromachismos. Ejemplos como el piropo callejero. Es violencia porque tú vas andando por la calle y tú no le pides a nadie la opinión sobre tu cuerpo. Nadie te la tendría que dar. Ante la creencia popular de que entre mujeres solo existe envidia o críticas, Dolera lo desmiente y propone una idea, la sororidad. Además anima a todas las mujeres a luchar contra la educación en el miedo. Hemos sido educadas creyendo que las mujeres somos enemigas, que no podemos trabajar juntas, que nos damos la vuelta y nos criticamos. Y eso es una construcción cultural porque no es real. Tú te puedes llevar bien o mal con personas. Punto. No por el hecho de ser mujeres nos vamos a llevar peor. ¿Qué es eso? No tiene ningún sentido. Es importante establecer lazos de sororidad y que las mujeres nos reconozcamos en los ojos de otra mujer como sujetos políticos atravesados por la misma opresión que supone ser mujer en un patriarcado. Se nos educa en el miedo a envejecer, el miedo a no ser madres, el miedo al agresor sexual, el miedo a no encontrar pareja. Todos esos miedos son pesos que llevamos encima las mujeres por el hecho de ser mujeres y que tenemos que romper. Morder la manzana refleja sentimientos y pensamientos con los que muchas mujeres se sentirán identificadas y que hará a los hombres entender la realidad que nos toca vivir solo por el hecho de ser mujeres. Es un libro para todas las personas, evidentemente a las mujeres nos apela directamente porque yo creo que es una forma de decirnos entre nosotras, tía no estás sola, esto que te pasa a mí también me pasa, no tienes que sentirte culpable, esto es culpa del machismo. Pero luego a los hombres les puede acercar a cómo nos sentimos las mujeres, cómo hablamos entre nosotras cuando estamos solas, qué nos pasa, qué nos da miedo, de qué estamos hartas. Entonces, por qué estamos tan cansadas y por qué vamos a salir el 8 de marzo a manifestarnos y vamos a hacer huelga. Es un libro que invita a la reflexión, a no conformarnos y a luchar por los derechos de las mujeres. Yo animo a todas las personas a participar de la huelga, a los hombres a también participar en el sentido de que es un momento de reflexión para ellos, para que reflexionen sobre las discriminaciones diarias que sufrimos las mujeres y para que también visibilicen y sean conscientes de esa carga extra que todavía se considera femenina, que es el cuidado del hogar, de los hijos, de las personas dependientes, esa carga que además no cotiza la seguridad social, que repercute por lo tanto a largo plazo en las pensiones y que muchas veces frena nuestra carrera profesional. Cuando en realidad si viviéramos en un mundo de corresponsabilidad, eso no pasaría. Por eso es importante que los hombres también se sumen en ese sentido y a las mujeres las animaría también a hacer la huelga como reivindicación y como momento para sentirnos todas juntas y gritar todas y todos en contra del machismo y que esa movilización social sirva para que nuestra clase política entienda que la sociedad española y de muchos países está harta de que naturalicemos el machismo, de que miremos hacia otro lado y que necesitamos medidas políticas transformadoras que hagan del mundo un sitio mejor, más justo y más igualitario. Leticia Dolera nos invita a adentrarnos en morder la manzana y a pecar. Yo les invito a morder la manzana porque si la manzana es el conocimiento y si el conocimiento es pecar, pequemos todos en masa.